y qué onda chicos cómo van bienvenidos un nuevo vídeo para el canal muchachos antes de empezar con el vídeo no se olviden dejar su like compartir y suscribirse y también decirle chicos que en la descripción estaré dejando el link del canal de bulla porque estaremos en esa plataforma haciendo directos al free fire para que se acerquen y vayan para allá para jugar un rato y si veo mucho apoyo estaremos haciendo sorteos diamantes así que ya saben en la descripción estaré dejando el link del canal para que chequen y le pinchen y me sigan y bueno continuando con el vídeo muchachos ustedes saben que el día de hoy hay nuevos eventos en el cual puedes conseguir cosas gratis así que por ejemplo por aquí deja que cargue esto un ratito a esta es la tienda el nuevo traje que ha aparecido en antes de gasté algunos diamantes para conseguir este pero me quedo con un tiro me quedo con un tiro vamos a ver si es que el día de mañana lo conseguimos pero ahí está pero bueno ahí como le iba diciendo muchachos con lo que dice en el título sobre las cajitas gratis de armas las cuales te pueden dar una skin permanente así que pendientes con eso chicos porque está el evento aquí que dice del 4 al 9 de marzo que puedes reclamar 45 cajas de armas totalmente gratis y del 7 al 8 de marzo inicia sesión para ganar ahí está el personaje de kelly con la ropita de esa moradita de san valentín el 8 de marzo gratis permanente ahí está la grosa y por ejemplo acá están los los modos en los cuales consigues por ejemplo ahí te dan una cajita por jugar una partida dos cajitas por jugar dos partidas y dos cajas más por jugar tres partidas ahí está el tiempo muchachos del 4 de marzo al 10 de marzo así que no se pierden la oportunidad y de ganar esas cajas y sacar skin permanentes o por tres días ya eso depende si es que tú dejas tu like aquí obviamente te van a dar permanente pero si es que no lo dejas pues ya sabes por tres días te dan esa skin y por ejemplo acá también tenemos la misión de kelly que si derrotas a 10 enemigos te dan 5 si es que derrotas a 20 enemigos te dan 5 más y si es que derrotas a 30 también te dan ahí 5 cajitas más para que tú reclames así que ya saben chicos cómo funciona este evento para que consigas totalmente gratis las 45 cajas en el tiempo que dice ahí abajito del 4 de marzo al 10 ahí está el eventito este de aquí sólo con derrotar enemigos el otro es conjugar partidas así que pendientes chicos a conseguir estas cajitas ya que garena nunca da así nomás los como dije los premios así totalmente gratis así que hay que aprovechar muchachos y ya saben que los espero en la plataforma del bulla el cual estaré dejando el link ahí abajito en la descripción para que se sumen por ahí y jugar un ratito y también para hacer sorteos de diamantes y es que veo mucha gente por ahí así que ya saben chicos dejen su like compartan y nos vemos ahorita mismo en la plataforma de bulla ahí en directito jugando prefiere todos los nuevos modos enseñando a ir lo nuevo y reclamando las cajitas de los eventos así que nos vemos un próximo vídeo